Han venido a estar aquí, mi familia está aquí, me está poniendo la alma, Santa María yo te canto con amor y yo te canto Ave María, caminando por la calle, caminando solito, cuando me no puedo pensar, mi corazón con el cogera, con la mamá, con la mamá, con la mamá. Mi familia está aquí, mi familia está aquí, me está poniendo la alma, Santa María yo te canto con amor y yo te canto Ave María, caminando por la calle, caminando solito, cuando me no puedo pensar, mi corazón con el cogera, con la mamá, con la mamá. Ave María, caminando por la calle, caminando solito, cuando me Gracias por ver el video.